... Un fisquito de matemáticas, sexta temporada. Dar las gracias a Edi por invitarme... ...y a ustedes las gracias por venir... ...y por si no me da tiempo el final... ...esto, como saben, ya estoy jubilado... ...trabajé mucho tiempo en el VIER, a algunos les di clase... ...y al mismo tiempo era el coordinador... ...y daba clase en Stalmar. De Stalmar aquí hay un montón... ...incluso algunos de otras islas... ...que los identifico, pero ya son más viejos. En cualquier caso, para prepararme esto... ...lo único que hice fue coger cosas que tenían en Stalmar... ...de la parte de resolución de problemas... ...y dentro de la resolución de problemas... ...aquella estrategia que consistía en empezar los problemas... ...por el final. Ese problema que está ahí, que ya seguro lo han leído... ...porque cuando ven una interrogación enseguida... ...a ver cómo se resuelve... ...de este no voy a hablar... ...pero ya saben de qué se trata la conferencia... ...aquellos problemas del cuaderno rubio que estaban llenos... ...y que empezamos todos por el final. A mí me gustaba más cuando me usaba Stalmar... ...hacer problemas de esos, pero ya de pensar... ...por ejemplo este, ¿no? María quiere organizar un torneo de tenis... ...251 participantes... ...cuántos partidos deben organizar para elegir al campeón... ...el que pierde a la calle. Ya, 251... ...ya veo algunas caritas... ...yoh, impara... ...bueno, dejo uno fuera... ...250... ...125... ...incorporo al que está afuera... ...126... ...mitad, 113... ...oh, impara... ...otro que se queda afuera... ...pero bueno, una manera de organizarlo... ...hace muy poco tiempo un niño de 12 años... ...de Stalmar... ...me dijo... ...eso no es justo... ...digo, ¿por qué no va a ser justo? Dice, porque las matemáticas... ...aparte de ser rigurosas, tienen que ser justas... ...y ahí... ...hay gente que no juega partidos... ...y no es lo mismo jugarlos todos... ...hay que jugar solamente los últimos... ...o saltear octavos y cuartos... ...no es lo mismo... ...y entonces... ...la verdad es que le di la razón... ...y tú, ¿cómo lo harías? Con 12 años me dijo... ...yo dejaría 5 en la calle... ...digo, ¿por qué? Dice, porque... ...si dejo 5... ...me quedo con 246... ...mitad, 123... ...incorporo los 5 que deje en la calle... ...128... ...y múltiplo de 2 hasta el final... ...es más justo... ...y la verdad que me dio... ...que pensar... ...en cualquier caso... ...la pregunta no es... ...cómo haces el torneo... ...sino cuántos partidos tienes que hacer... ...lo hagas justo... ...o lo hagas injusto... ...este problema se puede empezar por el final... ...hay que hacer un campeón... ...hay que echar a la calle... ...¿cuántos? 250... ...y en cada partido se va uno... ...¿cuántos partidos hay que echar? O sea, está clarísimo, ¿no? ...la estrategia de empezar por el final... ...aquí tenemos... ...otro problema... ...este es más conocido... ...lo he visto con naranjas... ...pero... ...para poner problemas no está mal... ...el perro de Marta ha tenido cachorro... ...ella ha regalado a su amigo Pedro... ...la mitad de la camada más medio cachorro... ...a su amigo Juan... ...le ha dado la mitad de los que le quedaban... ...más medio cachorro... ...y a Ana... ...la mitad de los que le quedaban... ...más medio cachorro... ...¿cuántos cachorritos tuvo la camada? ...lean la nota que es lo importante... ...ningún animal ha sido maltratado... ...en la ejecución de este reparto... ...bien... ...problema de pensar... ...niños de... ...12, 13 años... ...venga... ...fácil ¿no? ...empiecen por el final... ...se quedó con su perro nada más... ...perdió los cachorros... ...se quedó con cero cachorros... ...antes... ...cuántos puede tener... ...para que dándole la mitad... ...más medio cachorro... ...no le hiciera daño a ningún animalito... ...uno... ...la mitad de los que tenía... ...más medio cachorro... ...es un cachorro... ...que le da... ...a Ana... ...claro que para llegar a uno... ...¿cuántos tenía antes? ...tres... ...la mitad... ...uno y medio... ...más medio cachorro... ...dos cachorros... ...se quedó con uno... ...y para llegar a tres... ...antes ¿cuántos podía tener? ...siete ¿no? ...bien... ...ven... ...ese tipo de problemas... ...lo hacíamos con niños de 12 años... ...eh... ...dándole tiempo... ...y pensando... ...y discutiendo entre ellos... ...y algunos de esos niños... ...eran ustedes... ...eh... ...luego... ...también... ...entre el material... ...quería coger cosas que fueran divertidas... ...y... ...por ejemplo... ...he cogido algún... ...juego... ...como por ejemplo este ¿no? ...hay un juego... ...de apilar... ...tacos... ...se acuerda de los tacos... ...yo lo llevaba a clase los tacos... ...lo apilamos... ...y... ...consistía en que... ...un juego... ...se puede coger... ...uno, dos, tres... ...tacos... ...y el que coge el último gana... ...sencillito... ...eh... ...bueno... ...estrategia ganadora... ...para esto... ...pensar por el final... ...para coger el último... ...previamente tengo que coger el cuarto... ...el cuarto empezando por la cola... ...porque coja uno, dos o tres... ...ya tengo garantizado el último... ...para coger el cuarto por la cola... ...tengo que coger el octavo... ...total... ...¿qué hay que hacer aquí para ganar?... ...ellos mismos lo decían... ...lo que hay que hacer es ser muy educados... ...y dejar que la otra persona empiece... ...vale... ...eh... ...otro juego un poquito más... ...eh... ...complicado es este... ...se basa en el NIN... ...puedes coger los que quieras... ...de cada montón... ...pero sólo de un montón... ...y el que coge el último gana... ...esto yo lo he visto resuelto... ...con un sistema binario, números... ...pero... ...los chicos lo hacían de una manera... ...y las chicas ¿no?... ...lo que estábamos con nosotros... ...muy bonita... ...que era decir sencillamente... ...para ganar... ...hay dos situaciones... ...jugaban un par de veces... ...y decían... ...gana si termina así... ...o si termina así... ...entonces... ...para llegar a esas situaciones... ...¿qué hay que hacer previamente?... ...pues lo mismo de antes... ...ser muy educado... ...dejar que la otra persona salga... ...y al siguiente movimiento... ...ya dejas una situación de esas... ...que es ganadora... ...claro... ...que... ...si la situación fuera esta... ...¿qué tienes que hacer?... ...recuerdan que les explicaba... ...alguno... ...lo del fuego... ...lo de que si conoces... ...el final puede ser el principio... ...de otra cosa... ...y que si ya sabes resolverlo... ...pues ahora es muy fácil... ...es decir... ...como antes eras educado... ...ahora sales tú... ...que ya te toca... ...quitas esa... ...y dejas el problema... ...en la situación anterior... ...ven... ...y ya tienes... ...el partido de lado... ...como ven... ...hay muchos problemas de estos... ...y he querido... ...bajar para el final... ...este... ...lo pusimos en el año 2006... ...en la prueba de selección... ...de alumnos de Stalman... ...hay ocho jugadores... ...cada jugador... ...tiene eso... ...es un cartón con sus iniciales... ...y los tiene que colocar en el tablero... ...bien... ...las reglas son las siguientes... ...para colocarlos en el tablero... ...hay dos opciones... ...tienes que tapar... ...parcialmente... ...al jugador anterior... ...parcialmente... ...tapas una inicial... ...o tapas dos iniciales... ...bien... ...juegan los ocho... ...y cuando juegan los ocho... ...ese es el tablero... ...¿quién fue el último en jugar? ...bueno... ...esta es la pregunta fácil... ...para que todo el mundo... ...el último... ...¿quién fue? ...la B... ...¿y antes? ...bueno, fácil, ¿no? ...antes la B... ...¿y antes? ...algunos tienen que escribir... ...en el papel... ...como era antes... ...para poderlo poner, ¿no? ...pero bueno... ...nosotros creo que podemos decirlo... ...tengo una fotocopia... ...si alguien se lo quiere llevar... ...también lo puede llevar... ...pero sería... ...B... ...G... ...H... ...A... ...F... ...E... ...C... ...esa sería la manera... ...de colocar esas piezas... ...de de atrás hacia adelante... ...para los chicos... ...esto es muy divertido... ...pero... ...realmente ellos tienen... ...a veces aprendo más... ...dando clases... ...que recibiendo... ...se les di... ...les di... ...últimamente... ...las... ...fichas a los chicos... ...y miren... ...las dos situaciones... ...que me hicieron... ...en la de arriba... ...ocultan... ...fichas... ...eh... ...esos más difíciles... ...que yo puse... ...y en el de abajo... ...me dan pie... ...a que no haya una solución... ...sino que hay muchas soluciones... ...cuántas... ...muchas veces terminé... ...aprendiendo yo más... ...que dando la clase... ...porque la verdad... ...que tenía mala idea... ...para poner la cosa... ...en cualquier cosa... ...creo que... ...he dicho... ...tres palabras importantes... ...que... ...los que son jóvenes... ...si se van a dedicar a la docencia... ...deben tener presente... ...una... ...rigor... ...otra... ...justicia... ...y otra... ...den unas clases... ...que la gente se divierta... ...oyéndolas... ...vale... ...y creo que esto es... ...la hora... ...¿no? Aplausos... ...aplausos... ...o...